A ver, a ver... ¡Uy! ¡El jefe! Yo os aconsejo una botellita de agua. Es más barata y marida con todo. Pero es lo que vamos, señores. Vuestra próxima misión consiste en llevar el mensaje del programa a lo más alto. A la cima del peide. Para cumplir este reto, deberéis ejercitar cuerpo y mente. Bueno, sobre todo el cuerpo, porque tal y como estáis de forma, hijos, no subís ni una foto a la nube. ¿Vamos? Tienes que tardar. Pues venga, Langui, vamos a trabajar. El Langui y Jesús Viral son la mejor, principal y última línea de defensa contra la exclusión. Nombre y clave de la misión donde viajan dos.